2, 1, ahora sí. Bien, arrancamos entonces la clase correspondiente al 12 de junio de 2020 con una devolución de los trabajos prácticos que tenían a partir de los distintos dispositivos que estuvimos viendo en cuanto a comunicación en salud. Comentario previo a eso. Hay cosas muy interesantes, muy originales, yo lo comentaba en el grupo interno WhatsApp nuestro, algunas cosas que considero están hasta mejor que las cosas que se dan a comunicar en algunos medios locales, en la ciudad. Una temática muy acertada en relación a esto, al marco de la pandemia. Y que me llamó la atención, me llamó la atención positivamente, favorablemente, que en las condiciones de producción en las cuales ustedes operaron, que son, digamos, absolutamente básicas en el sentido de que solamente hicimos menciones, hicimos un repaso y le dimos a leer una serie de fichas y material de un manual, se, digamos, lograron concretar producciones de un nivel más que aceptable desde el punto de vista de la resolución, desde el punto de vista gráfico, de la resolución, desde el punto de vista creativo, en función de la selección del tema y la ejecución, y de la pertinencia. Son cuestiones a destacar en función de que todavía ustedes no trabajamos las distintas cuestiones en relación a la producción de este tipo de material, pero con lo que ustedes tienen, o con lo que ustedes pudieron traer, ha resultado muy interesante. Los trabajos, un par que me gustaron mucho, me agradó el hecho de que se animaran a salir del formato gráfico, que es un formato al cual uno cae casi sin querer, por el hecho de que es lo más familiar que uno ha tenido en todo el proceso, y el hecho, por ejemplo, que el grupo se animara a grabar ese mini spot, en las condiciones que nos reíamos con Diego Caballero recién de su voz como locutor, donde uno, y como en el comentario que hacía Laura, nos falta una musiquita de fondo, ese tipo de cosas, bueno, esas cuestiones que tienen que ver con las condiciones de producción, muchas veces le dan una cuestión estética al mensaje, que favorece indudablemente, pero muchas veces uno, con pocas, con condiciones de producción pobres, puede, en virtud de elegir un buen tema y una buena organización de contenidos, tener un impacto aún superior que algo que esté lindo. Bueno, sería simplificando, si está bueno y está lindo, dos veces bueno, pero tranquilamente uno puede hacer con poco recurso cuestiones de materiales comunicacionales muy interesantes. Y también me resultó llamativo, digamos, cuestiones que tengan que ver con la profundidad que trabajaron, por ejemplo, el grupo de chicas que trabajó lo de la lactancia materna, que debo reconocer que no es una serie de mensajes que yo estuviera acostumbrado a ver y que me resultó muy interesante y que podría llegar a considerar que podría llegar a ser un espacio de vacancia en función de ciertas comunicaciones que se dan. El resto de los materiales que tienen que ver con los otros grupos que trabajaron la sanitización de alimentos, me pareció muy interesante también, fundamentalmente con la dosis de información sin saturar, o sea, sin hacer materiales que sean excesivamente largos, pastosos y difíciles de leer, que uno se arrepiente de empezar a leerlo y lo abandona a mitad de camino. Y después el trabajo de los afiches de Lucía y Fabrizio que tiene que ver con el evento puntual de la cuestión de la olla popular o la olla comunitaria, que también sería un material muy interesante en función de la comunicación que se hace en los barrios, con la salvedad que muchas veces en los barrios uno no tiene la posibilidad de brindar acceso a ese tipo de material a la comunidad, entonces habría que buscarle tal vez una serie de alternativas. La cuestión de que los materiales siempre son, no son en sí una sola cosa, no es un solo impacto, o sea, no son monoimpactantes, no sé cómo llamarlo, no es un martillazo, o sea, no es el hecho de poner el clavo y dar el martillazo. La verdadera acción comunicativa tiene que tener en cuenta cuestiones que manejen el contexto, el entorno, la situación, todo lo que nosotros hablábamos de la situación comunicativa, y el diseño de un material tiene que apuntalar el acto comunicativo en general, no solamente registrar ese pequeño momento. Más allá de que nosotros le pedimos pequeñas producciones para pequeños momentos, estarían muy bien integradas en espacios donde se haga un desarrollo comunicacional más amplio. Por ejemplo, los afiches en acción con otro tipo de comunicación, que podrían llegar a ser los spots radiales que se animan a hacer los otros compañeros. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un trabajo en conjunto, integraríamos todos estos aportes en una muy buena producción con un perfil, digamos, netamente educativo y comunicacional de lo alimentario y nutricional que sería nuestro rato. No sé si quieren que les muestre algunas cosas de lo que se presentó, que hicieran, simplemente para ilustrar lo que veníamos, no a modo de corrección online, sino simplemente para socializar las producciones de sus compañeros. ¿Te parece, Claudia? Sí, sí. Perfecto. La pregunta que quiero hacer, espera que estoy tratando de subir el micrófono. Es si a los chicos, a los estudiantes, si disfrutaron de la actividad, porque la actividad, según Diego, está de muy buena calidad. Entonces, si efectivamente fue una actividad que disfrutaron, bueno, como primera pregunta, después quiero decir algo más. En mi caso, por ejemplo, que no estoy muy hábito con lo gráfico en Macombu, por eso preferimos hacer, bueno, el Jode. Y bueno, la verdad que tuvo una buena práctica. Bien. Por acá también está buena la idea de pensar un poco qué se podría hacer, porque por ahí surgían ideas que en realidad no iban a ser factibles, digamos, no iban a ser acordes con la realidad de muchos lugares, ¿no? Entonces yo creo que desde ese lado llama la creatividad. ¿Algún otro comentario? Bueno, una de las inquietudes era ver, cuando hicimos a Mariana y la hablo ahí, la idea es que esto no sea solo un ejercicio, ya que estamos en un buen piso de partida, la idea es que con este material podamos trabajar y hacer algo de la articulación con el terreno, aunque sea mandando estos materiales, tanto al equipo de la MUMI, como poder ponerlo de alguna forma en el portal de la FAPU, ¿no? Es decir, la idea es que ahora vamos a trabajar con Diego a ver qué hay que ajustar o no, y a partir de eso vamos a intentar que estos materiales a su vez tengan no solamente una forma de ejercicio, sino también algo que podamos darle utilidad para el trabajo comunitario. Vamos a ver qué tenemos que ajustar con respecto a eso y qué tenemos que preparar. Lo que escuchan de atrás es mi loro, que está desesperado para que le vaya a hacer mimos. En cualquier momento me levanto para eso. Muy bien. Voy a mostrarles a modo meramente ilustrativo, después haremos las devoluciones pertinentes en cada uno de los trabajos por dentro del sistema de evaluación del campus, ¿sí? Por ejemplo, voy a mostrarles Lactancia materna en tiempos de COVID-19, un flyer. Debo reconocer que me resultó muy atractivo desde el punto de vista del diseño, el equilibrio, cuestiones que todavía nosotros no hemos visto como contenidos específicos de la materia y que básicamente considero que está muy bien logrado y si esto fuera el punto de partida para algo próximo, para algo más evolucionado, considero que estamos muy bien posicionados. Tanto la estructura, la selección de la letra y eso da una... Está manejado con muy buen criterio y posteriormente vamos a analizarlo con más detenimiento o algo pudieron adelantar en los distintos fichas que el manual de comunicación en salud recomendaba y que me pareció muy interesante. Algunos de los integrantes del equipo quisieron hacer un comentario referido a esto. ¿Sí, no? Bueno, sigamos entonces. Yo quiero rescatar la vacancia de eso, de todas las piezas que hicimos en la RIEPS y que estoy mirando en todos los materiales que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, ya sean oficiales o desde los equipos de salud, no he encontrado ninguno sobre lactancia materna. Así que muy bien por el tema de vacancia. Sí, sí, sí. ¿Dice qué grupo fue, Diego? Este... Dice Marianela. Marianela de Buenos Aires, sí. Pasa que sí, si cambio de pantalla para ver la ficha les muestro la guía, pero sí. No, está bien, acá está Marianela que ya dijo nosotras. Sí. Hola. ¿Daria? Sí. Sí, me parece que estuvo muy interesante ese tema, o sea, nos gustó a todas y bueno, la verdad que qué lindo lo que salió del flyer. Muy bien. A nosotros también nos gustó como hacer algo nuevo, así, fue bueno. Muy bueno. Muy bien. Seguimos. A ver si lo podemos escuchar a... Ante esta situación de pandemia es importante que refuerces tus defensas. ¿Sabías que algunos alimentos que consumes diariamente te ayudarán a lograrlo? Por esto, los estudiantes de nutrición de la Facultad de Bromatología te recomendamos que aumentes el consumo de algunos alimentos como frutas tales como la naranja, el limón y la mandarina, verduras como la cebolla, el ajo y el tomate, yogures, legumbres como lentejas, garbanzos y porotos, huevos y que acompañes esto con agua y otras bebidas como el té. ¿Se logró escuchar? Perfecto. Bien. Arrancamos la charla hoy cuando iniciamos el MIT haciendo chistes en relación a esto, pero dando una evolución rápida, tiene la duración justa de lo que podría llegar a ser un spot tradicional de radio, que son aproximadamente entre 35 y 40 segundos. Si a estos 31 segundos que hoy tenemos de texto bien desarrollado, con buena pausa, con buena enunciación, nosotros le hiciéramos la intro y el fade de salida, nosotros tendríamos tranquilamente 2 segundos de entrada, 2 segundos de salida y tenemos los 35 segundos nominales que hoy nos pediría cualquier radio para que nosotros le mandemos un MP4 para reproducir. Estamos hablando de que, vuelvo a insistir en relación a esta primera devolución, para ser la primera vez que hacemos algo estamos en un muy buen punto de partida, muy bueno el punto del, con las limitaciones propias que uno tiene cuando, yo entiendo, no son diseñadores de audiovisuales, ni son diseñadores gráficos, ni son de per se comunicadores, pero van a desarrollar una acción como comunicadores y como educadores y está muy bueno que tengan este tipo de herramientas para a la hora de pensar en otros tipos de estrategias que no sean las tradicionales estrategias lineales de comunicación, de bajada de línea, etcétera, etcétera, que cotidianamente venimos hablando, ¿sí? A ver si este, en el DOCS me lo abre sin romperse, ay, no me lo abre sin romperme, perdónen, pero tengo la dificultad por el hecho de emigrar de un programa a otro, este, el UCI Fabricio, le falta texto acá, pero básicamente es una invitación, chicos, ¿quieren comentarlo ustedes al trabajo? Dale, si querés yo lo presento de última, si tenés inconvenientes para que se vea. Yo no lo puedo mostrar más que en esto, porque, habla, anda explicándolo y yo intento abrirlo desde otro lado. Bueno, básicamente nos situamos en la realidad de los sectores más vulnerables del país, digamos, en la actualidad, con todo esto de la pandemia y la emergencia alimentaria. Entonces, bueno, investigamos y pudimos observar que se realizan este tipo de reuniones vecinales para paliar el hambre, digamos, en estos barrios más carenciados. Y bueno, estuvo buena la experiencia porque también te saca de un poco de la realidad que, si bien nos atraviesa a todos, pero es distinta en cada caso, ¿no? Y bueno, eso. Sí, bueno, también, por ejemplo, hemos visto que en algunos barrios de Buenos Aires que pueden ser el Conurbano, Villa Itatí, La Tablada, bueno, se realizan este tipo de ollas populares en las que los vecinos pueden donar lo que tengan si quieren participar, digamos, a veces, de hecho, donan y por ahí no concurren, pero para que las personas que directamente no tienen nada para comer puedan, digamos, ingerir algo y de paso está caliente, ¿no? Que con esto del frío la verdad que es bastante. Bien. A ver, ahora lo pre... Tratar de que... Se vea todo. Tratamos de poner algunos alimentos ahí como... Nuestra idea sería, por ejemplo, que en un centro de salud pegaran este afiche para que... Que bueno, que haya un poquito más de extensión hacia todo... Hacia toda la comunidad del barrio y ayudarse entre todos, digamos. Bueno, sabemos que la emergencia alimentaria ahora en esta situación está cada vez peor. así que bueno, la idea tampoco es que nadie se quede afuera, por eso no sería un requisito que sí o sí llevarás algo, digamos. Perfecto. ¿Se logró ver el... el barrio y ahora... Lo que me interesa rescatar es qué interesante las dos diferencias en la enunciación. fíjense que los destinatarios que está imaginando el spot anterior, el que hacía Diego, es un destinatario que tiene posibilidades de adquirir alimentos y en este caso los chicos están pensando en otro destinatario que es el destinatario que está en la emergencia alimentaria. Entonces, qué interesante ver ambos destinatarios, cómo el que enuncia está pensando en destinatarios diferentes. Eso me parece que está muy bueno. Es una... Es una visión muy interesante a la hora de trastocar esto que veníamos conversando en clases anteriores que tenía que ver con la hegemonía y cómo se construyen las... las situaciones hegemónicas, ¿no? Bueno, esto es una manera de trabajar en ese sentido. Sí, bueno, y algo que queríamos agregar también es que a veces uno no se da cuenta o por ahí tiene, no sé, le falta algo y enseguida imagina que no podría vivir, qué sé yo, sin calefacción, sin agua y en realidad el ser humano puede soportar muchísimo. si bien la pasa la pasa mal en ese momento se adapta y por ejemplo esto de la olla nos pareció súper interesante porque por ejemplo muchos no tienen heladera, no tienen agua potable y sabemos que hay vecinos que ni siquiera tienen casa y por ahí están bajo unas chapas que bueno, deseando que no llueva y con una olla y prendiendo el fuego ahí y con qué sé yo, con unas leñas o ramitas pueden generar una comida caliente y compartirlo con los vecinos, ¿no? Bueno, de hecho al principio habíamos puesto de que llévate un plato de comida a tu casa pero bueno, después se sabe que hay algunos que ni siquiera tienen casa, ¿no? o duermen en la calle entonces simplemente pusimos a ver ¿cómo era? llévate un plato caliente simplemente sin poner lugar, ¿no? porque al principio lo habíamos pensado como una casa como tenemos la mayoría pero bien la realidad es distinta. Muy bien, es una muy interesante reflexión desde el punto de vista de lo que comentábamos el hecho de la empatía el hecho de poder ponerse en el lugar del otro y fundamentalmente reconocer más allá de la posición discursiva que uno toma el hecho de reconocer las otras realidades que no existe una única realidad no existe una monorealidad donde uno es individual existen tantas realidades y es muy interesante que se contemple esa cuestión desde lo enunciativo en este caso del material de comunicación sigamos con Ana ¿se ve ahí? bueno este este caso también es un flyer la particularidad que tiene es que tiene un claro digamos nivel de instructivo de lo que venían a ser los pasos a seguir con la correspondiente secuencia de 1, 2, 3, 4 el hecho de informar cuál sería el procedimiento para sanitizar las frutas y verduras con qué es lo que se necesita y los pasos a seguir en cada uno está bien muy bien elegido fundamentalmente la cuestión de las imágenes que pueden aportar desde el fondo en cuanto al contraste con las figuras que se destaca bien que estamos hablando de frutas y verduras muy interesante la ilustración no sé si logran verlo acá donde dice abajo de qué van a necesitar el personajecito tirando con su goterito sus correspondientes gotitas y bueno cada uno de los pasos a seguir igual habría algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura no con la estructura gráfica en sí sino con el manejo de figura fondo con el tema de los colores y por supuesto la hora también de sacarle el sellito de Yeti a Yeti Image es un banco de imágenes donde se tomaron esta imagen de muestra existen procedimientos para que el e-stock photo uno lo pueda temer sin el sellito o por lo menos borrarlo estas son imágenes con derecho a autor que han tomado como imagen de muestra pero a la hora de preparar este tipo de materiales con un poquito de maña en diseño gráfico uno le saca todas estas cuestiones que pueden llegar a interferir en la lectura o sea no es una cuestión específicamente de contenidos sino una cuestión de desarrollo gráfico pero de vuelta digo si partimos de esto lo que queda son cuestiones de índole técnica que se mejoran con el transcurrir del trabajo quisieran hacer algún comentario los propietarios de Baxi y Ana los propietarios del flyer algo que comentar hola no simplemente fue eso que expresaste dar instrucciones precisas y como este tipo de folleto lo propusimos para que sea entregado junto con la compra que no se distraiga la persona a la hora de recibirlo y lo deje de lado por ya sea tener demasiada información ni nada sino que sean instrucciones y pasos precisos para que realmente le presten atención y lo realicen muy bien excelente además está bueno porque como vos decías es muy simple y fácil de seguir los pasos ni se va mucho por la rama ni explica además es fácil de leer entonces está escrito como para que cualquier persona pueda seguir las instrucciones sin tener más 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 bien Maxi no importa ahora ahora sí y bueno nada eso que me parece muy simple y muy muy bien o sea como tendría que ser un folleto muy bien sí muchas gracias muy interesante la la apreciación y la cuestión que hablábamos de lo contextual que esto sea un pequeño flyer que acompañe en el momento de una situación de compra o de este digamos de cuando un este cuando alguien se lleva la mercadería a la casa y también podríamos pensarlo en muchas aplicaciones que podría llegar a estar acompañando los distintos papeles que uno le da cuando hace una compra cuando uno ve por ejemplo que detrás de los tickets de 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 los distintos comercios hay espacio que se puede llegar a imprimir o propiamente que puede estar acompañando las distintas bolsas o embalajes que uno pueda llegar a hacer o acá hay una experiencia muy interesante que usan papeles de diario para para prepararte los distintos embalajes para algunos productos sería muy interesante que podría incorporar material que tenga algún tipo de lectura esta pero muy interesante y lo que estamos viendo es la multiplicidad de 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 producciones y me está quedando 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 este ahora paso a presentar otro instructivo también con el paso a paso en función de la desinfección sanitización de frutas y verduras a diferencia del anterior este tiene un desarrollo más completo más complejo perdón no completo en función de más pasos y con precisión desde el punto de vista de la las proporciones y tener en cuenta que el agua la bandina y las distintas diferencias entre uno y otro producto perdón que ahora vuelvo las propietarias del trabajo quisieran comentar algo ¿alguna? Rocío no está bien listo bueno no quieren comentar nada así que lo dejamos ahí básicamente tiene también el paso a paso ¿sí? nosotros lo que queríamos como resaltar en eso era la concentración de la la bandina porque no sé ni tampoco sea ineficaz pero sí es bastante sencillo perfecto lo de la concentración de la bandina es esto que mencionan acá la media cucharadita de té por cada litro de agua la bandina debe ser apta para la desinfección de agua o vegetales con una concentración de 55 centilitros gramos gramos de cloro por litro perdón lo que me parece importante no importa que haya sido el mismo tema al contrario nos da para comparar y distinguir y está muy bueno lo que ustedes pensaron que me parece que es bárbaro es decir cuál es la la bandina apta y dar una advertencia sobre eso que parece muy importante y lo muestra muy didácticamente para que se vea en el envase y me parece que lo que hay en el otro que avisan lo de la la bandina que hay algo más simplificado en términos de gotitas sería muy bueno en términos de mensaje de efectividad en el mensaje en términos de lo que ponen ustedes y de facilidad de comprensión que pone el otro grupo justamente potenciar ambos ambas medidas pero está muy bien porque así se va complementando para hacer un producto mejor y más claro y nos vamos pensando entre nosotros la verdad que quiero felicitar todas las producciones yo no había llegado a verlas Diego las mandó hace un rato bajadas del del campus pero yo como tengo hotmail chilló no me dejó entrar tuve que pedir permiso entonces no tuve tiempo de mirarlas pero la verdad que estoy sorprendida de lo bueno que están y de la y hay algo que quiero rescatar que todos los grupos pudieron encontrar de la ¡Gracias! Se nos cortó el audio A ver ahora Yo te escucho Yo te escucho Creo que tenemos Una invasión del más allá Dentro del mundo No se puede creer De todos los ruidos, color Y funciones Yo por un momento Quedó todo congelado, todo frío Y quedaron todos como En una mueca Y dije, bueno, acá se viene todo Acá se que tomaron la bandina, ¿qué pasó? Se tomaron la cochinita de la bandina ellos Que nos están boicoteando el trabajo Las agencias de publicidad De dormir Sí, sí, sí Qué gracioso Sí, Damiana También estamos tentados todos Es muy gracioso lo que ocurre Bueno, esperemos que ahora El resto de la clase No tengamos la misma complicidad No, la última La editamos a la clase Y le borramos todos estos momentos de bochorno Por las dudas que Estos serán los extraterrestres De los que hablaba la esposa de Piñera Son una horda de extraterrestres Que llegan Ah, sí, los alienígenas Alienígenas ¿Qué es 5G? Si yo no debo tener Ni nada No, seguramente Lo que estamos Algo debe estar pasando Dentro de la plataforma Por la cantidad de gente Que la está empezando a usar últimamente Y estas cosas A veces sí Le peso el cabezazo Así Pero, bueno Más allá de eso Para simplemente redondear Por si Después cada uno tendrá Cada grupo tendrá su correspondencia Mostramos los 5, ¿no? O me olvidé de alguno Mostramos lactancia Los 2 de sonitización El audio y la olla Sí, están los 5 Vuelvo a insistir Si arrancamos de esto A palabras del cabezón Dualde Estamos condenados al éxito No, mentira Son cuestiones muy importantes El hecho de tener No, son milenios No llegaron a ver esto Ah, bueno, no importa Tampoco lo busquen Tampoco es un momento Muy alegre De la historia argentina Dualde Diciendo eso Pero Digamos En función de lo nuestro Son cuestiones Son producciones Muy interesantes A la hora De plantear Desde dónde Vamos a arrancar Y poniéndonos Como horizonte Qué nivel de producciones Nosotros vamos a intentar hacer Y qué manejo De tanto Recurso tecnológico Como de Profundidad conceptual En todo este trabajo Así que, bueno Muy contento De haber Podido Compartir con ustedes Esta cuestión De los trabajos Y que cada uno Pudiera explicar En función De lo que De lo que quiso hacer Y todo Por las dudas A las compañeras de cátedra Le digo Cada uno de estos trabajos Tiene su correspondiente Correlato En la cuestión Del plan de comunicación Del qué Para qué Y todo Que está hecho En un Word Que también está Muy bien detallado Así que, bueno Muy bien Por mí Ya está Yo un comentario De los Millennium Que ayer Se cumplieron 30 años Del Mundial de Italia Y que ninguno De los presentes Salvo el equipo De cátedra Que eran niños Laura y Diego Pudieron ver Lo infartante De las atajadas De los peñales De Goicochea Así que A los que les gusta El fútbol Les aconsejo Que ahora que no hay fútbol Vuelvan al Mundial 90 Y traten de ver Lo infartante Que fue ese Mundial Que casi todos Los partidos De la De la segunda fase Los ganamos Por penales Con las atajadas De Goicochea Porque amerita Es parte Del ser argentino Eso Y ustedes Que son Millennium No existían Cuando pasó eso Pero vale la pena Mirarlos Porque es parte De la vida Del ser argentino Bueno Seguimos con temas Más serios Vamos ahora Entonces Laurita Estuvimos trabajando La clase pasada El concepto De comunicación En salud Y ahora estamos Trabajando El concepto De educación Para la salud Porque bueno Vimos ya modelos De salud Vimos el correlato De los modelos Con prevención Y promoción Y estamos tratando De centrarlo ahora En lo específico De comunicación En salud Y de educación Para la salud Así que Laura Va a plantearnos En base A Dos textos Cómo fue Cómo fue El recorrido Histórico Y las distintas Visiones Conceptuales De educación Para la salud Para ir Enriqueciendo Nuestras Perspectivas Para Después Poder hacer Es decir Pero para poder hacer Con la intencionalidad Desde qué lugar Elijo yo hacerlo En función De las distintas Líneas teóricas Así que Laura Y todo tuyo Esperemos Bueno de hecho Me acabas de spoilear El inicio Porque todo lo que dijiste Era lo que tenía pensado decir Para arrancar Pero bueno Volviendo un poco atrás Con respecto Al mundial Del El famoso mundial De Italia Yo canté la canción Así que tengo foto Y todo Con las medias blancas Hasta Hasta la mitad De la Abajo de la rodilla Cantando la canción En italiano Un recuerdo Maravilloso Por ahí tengo Alguna que otra fotito Bueno como les decía Claudia La verdad que me hubiese encantado Poder dar esta clase De manera presencial Porque Utilizando un poco La analogía De las capas De la cebolla Que ya Ya hemos utilizado En otras clases Esto cala Un poquito más En 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 Todo este campo De conocimientos Pero está muy relacionado Con conceptos Que ya hemos dado Y la verdad Es que si hubiésemos Tiene la posibilidad De hacerla Este En En otro espacio De otra manera Hubiésemos podido interactuar Muchísimo más No es el caso Pero lo que les voy a pedir Porque yo voy a pasar A presentar Así que no voy a No voy a poder ver el chat Por ahí Claudia o Diego Me van avisando Si hay alguna Alguien de ustedes Quiere intervenir No hay ningún tipo De problema Si llegan a aparecer Los extraterrestres De última Les grabo la clase Tampoco hay ningún tipo De problema Este Pero bueno Básicamente Bueno voy a pasar A presentar Y como les decía Claudia La clase está basada En dos textos Uno es este Educación para la salud La importancia del concepto De Valadez Villaseñor y Alfaro Y el otro texto Un poquito ya se los presentó Diego en la clase pasada Es una guía De dispositivos De educación para la salud De la residencia Interdisciplinaria De educación Y promoción de la salud Que coordina Claudia Que bueno Que también Va a estar presente En la clase de hoy Y después se la vamos a dejar Ambos materiales Para leer Así que bueno Cualquier cosita Mis compañeros me avisan Y hacemos un parate Y hacemos algún comentario Si así lo quieren Paso a presentar Bueno Como decíamos entonces En la clase de hoy Vamos a ver el concepto De educación para la salud Apá que se me trabó el A ver Bien Ahí está Bueno Bueno en realidad La educación para la salud Es una construcción social Y como construcción social Sería imposible Explicarla Aislada del contexto Histórico Y social En el que se produjo Y vamos a ir viendo A lo largo De Definida De diversas maneras De acuerdo a A la época Y de acuerdo A lo largo De la historia Y obviamente Estas diferencias En su definición Fue transformándose Según los modelos Educativos Y de salud Que estaban vigentes En ese momento Esta sería una De las partes De la complejidad Del concepto Pero a su vez También es un concepto Que está Integrado por dos términos Cada uno de ellos Importante también Que es la educación Y la salud Y que no necesariamente Al hablar de educación Para la salud Implica la suma De estos dos conceptos Porque cada uno De ellos A su vez Tiene también Un anclaje Histórico Y social Y está vinculado Con instituciones Que están ligadas A la estructura Política y social Del país Y tampoco No prevalecen El uno Sobre el otro Sin embargo En un esfuerzo Por establecer Algún tipo De generalidad Y buscar Rasgos comunes En esta definición De la educación Para la salud La residencia Interdisciplinaria De educación Y promoción De la salud En el año 2013 Define La educación Para la salud Como un proceso De enseñanza Y aprendizaje Que a partir De actividades Planificadas Y programadas Tiene como objetivo Favorecer El cuidado Y la mejora De la salud De las personas Como les decía recién Esto es una generalidad Que se llega Que se logra A partir de rasgos Comunes Pero obviamente Que si nosotros Analizamos la historia Del concepto De educación Para la salud Vamos a ver Que adquiere Significancias Muy diversas De acuerdo A la época Vamos a empezar A pensar entonces En qué momento Se articulan La educación Y la salud Siendo estos dos Conceptos Tanto educación Como salud Tan tan antiguos Como el origen De la humanidad Misma Y cada uno De ellos A su vez Tuvo un desarrollo Como disciplinas Si bien paralelas Pero aisladas Y entonces A lo largo De la historia Ambos conceptos Cada uno Por su lado Educación Y salud Por otro lado Fue adoptando Distintas formas Y distintas prácticas De acuerdo A los requerimientos De ese momento Histórico De la sociedad Sin embargo Bueno Como les decía Vamos a ver Cuando se empiezan A articular Más bien Como disciplina Porque si pensamos En articular Podemos decir Que siempre han estado Articulados Pero bueno Vamos a empezar A pensar En qué momento Se articularon Y se constituyeron Posteriormente En una disciplina Y entonces Vamos a ver Que en el siglo XVIII Puntualmente Empieza a haber Una modificación En la concepción De la causalidad De las enfermedades Es decir Empieza a modificarse Cuáles son las causas De las enfermedades En ese momento Se empiezan a superar Ciertos paradigmas Que hasta ese momento Se encontraban vigentes Como por ejemplo El paradigma Mítico Mágico Que estaba Vigente En las culturas Cognitivas El paradigma Naturalista La idea De las niñas Eso no es decir Que empieza Se Se sobrepasa Se supera Porque ocurren Ciertos hechos Históricos También Para que esto Para que esto suceda Que es por ejemplo El descubrimiento De los microorganismos O La aparición De las primeras leyes De la genética Pero sin embargo Aunque estos paradigmas Se superan En este siglo XVIII Sigue Estando vigente El paradigma Biologista De la medicina Por lo tanto La enfermedad Es monocausal Se define como A vosotros Está haciendo eco Creo que es el micrófono De Claudia Sí A ver ¿Claugo Querés decir algo? ¿Querés que pare? Dale No nos dimos cuenta Que está mal escrito 18 números romanos Falta la B corta Queda 13 Nada más Después lo corregimos Para que No tenga confusión De que Lo que está hablando Laura Está ubicado En el siglo XVIII Exacto Porque previamente A eso El concepto Como tal No estaba Configurado Así es Disculpen Chicos Esto ha sido Un error mío Me he comido La B Como le decía Como decía Claudia El concepto Educación para la salud Hasta el siglo XVIII No estaba configurado Se van superando Ciertos paradigmas Como les venía diciendo Sigue persistiendo El paradigma biologicístico Como tanto La única La enfermedad Es monocausal No se permite Integrar Otros conocimientos Que se puedan asociar A las causas De una enfermedad Que pueden llegar A provenir Por ejemplo De la actividad Económico-social O de los aspectos Psicológicos Para poder Incorporarlos En el condicionamiento De la salud Es decir Que hasta acá Si bien superamos Ciertos paradigmas Todavía estamos parados En el paradigma Biologicista Y la enfermedad Como 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 Monocausal Pero A fines Del siglo XVIII Empiezan a aceptarse Algunos factores externos Que están vinculados A la actividad Cotidiana del hombre Empiezan a aparecer Muchísimos estudios Que vinculan El proceso De salud Y enfermedad Como por ejemplo La actividad Cotidiana del hombre Las características Del trabajo De los modos De vida La calidad Del agua De consumo Las características De vivienda Fundamentalmente De los barrios Pobres Empieza a verse También la fábrica Como productora De enfermedad A considerarse También el hambre La mala higiene Las desigualdades Económicas Jurídicas Y sociales De algunos trabajadores Que fueron fuertemente Denunciadas Por ejemplo En Francia Y en la terra Y decir que Todo este avance En el conocimiento Claramente Fue muy decisivo Para que surja Un nuevo paradigma En las ciencias médicas Que se empieza A conocer Como el modelo Médico-social Y a lo largo Del desarrollo De este nuevo paradigma Va facilitando El nacimiento De por ejemplo La epidemiología Que empieza a estudiar La historia natural De la enfermedad Y a su vez En poco tiempo Va originando El nacimiento De la higiene social La medicina social La salud pública Y todas estas disciplinas Que fueron surgiendo A partir de Empezar a mirar A la enfermedad Con una mirada Mucho más amplia Multicausal Incorporando Todas estas causas Más vinculadas A lo económico-social A partir de todo esto Se abre una puerta Para incorporar Las ciencias sociales A la medicina Y entonces Es ahí donde Se empieza a vislumbrar Que existe Claramente Una articulación En la educación Y la salud Para pensar Al bienestar De la colectividad Entonces Empezamos a pensar En la educación Para la salud Como ciencia Como campo de acción Como doctrina Y se va a constituir En una orientación básica Ya sea desde lo conceptual Como así también En lo práctico En la relación En la interacción De las ciencias De la educación Y de la salud ¿Me siguen bien hasta aquí? ¿Estamos bien? Bueno ¿Algún chat? ¿Algo que me quieran comentar? Te dicen que sí Diego, Jimena, Marianela Nada Nuestro comentario específico Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y entonces A continuación Vamos a ver Cuáles fueron Cuáles fueron Las distintas concepciones De la educación Para la salud A lo largo de la historia Y para esto Yo les quiero decir Que Como término genérico La educación Para la salud Se ha utilizado Para describir Imagínense Cualquier tipo De esfuerzo Que está vinculado A dar información Dar conocimientos Vinculados A la promoción De la salud O al mantenimiento De la salud Y por tanto La educación Para la salud Va a tener aspectos Formales E informales Los aspectos Informales Lejos de De no considerarlos Importantes Porque tienen que ver Con los aprendizajes Sociales Esos conocimientos Que se Que se transmiten De generación En generación Que son conocimientos Empíricos No es que no les damos Importancia Todo lo contrario Pero Para este caso En particular Y para el desarrollo Del concepto De educación Para la salud Nos vamos a basar Básicamente En los aspectos Más formales Que están relacionados A las actividades Más planificadas Y programadas Hecha esta aclaración Voy a pasar A contarles Entonces Que podemos Identificar Dos grandes Periodos De la educación Para la salud Como disciplina Hay todo un primer Periodo Que es conocido Como el periodo Clásico Y que surge A principios Del siglo XX Y que a su vez Consta De dos Enfoques Un enfoque Informativo Y descriptivo Y otro Enfoque Basado En el comportamiento El primer Enfoque Perteneciente Entonces A este Período Clásico De la educación Para la salud Que surge A principios Del siglo XX Es la forma Y asociado A lo que Conocemos Desde los Modelos Pedagógicos Como el Modelo De la Transmisión Si un Único Portador Del saber Que es el Profesional De la salud Y un Individuo Pasivo Que tiene Que estar Dispuesto A recibir Y a cumplir Las indicaciones Que da Ese profesional De la salud Acá Lo que Importa Es informar Y hay Un fuerte Acento En el Contenido El segundo Enfoque Que está También dentro De este Período Clásico De la Educación Para la Salud Es un Enfoque Basado En el Comportamiento Y aquí ¿Qué es lo Que busca La educación Para la Salud? Realizar Intervenciones Que estén Orientadas A Generar Cambios De la Conducta Y así Influir En los Estilos De Vida Es decir El acento Está puesto En lograr Comportamientos Que sean Saludables Y que Obviamente Que en el Marco De este Proceso Hay Información Pero lo Importante Aquí Es el Cambio En el Comportamiento Que permita Mejorar Los Estilos De Vida Vamos A ver Entonces Que Este Modelo Tiene A su Vez Este Enfoque Perdón Va a Tener Tres Modelos Posibles Acuérdense Que entonces Este Enfoque Basado En el Comportamiento Donde Lo que Nos Interesa Es Cambiar La Conducta A su vez Adopta Tres Posibles Modelos Un Modelo Basado En las Creencias De la Salud Acá ¿Qué Dice Este Modelo? Para Este Modelo Lo más Importante Es Que Son Las Creencias De Las Personas Consideran Que Las Creencias Son Que Influyen De Manera Significativa En La Toma De Decisiones Vinculadas A La Salud O También Por Ejemplo En La Aceptación De Las Medidas Preventivas Que Recomiendan Las Autoridades Sanitarias O Por Ejemplo También En La Aceptación De Los Planes Terapéuticos Propuestos Es decir Que En Este Modelo Lo que Se Espera Es Generar Algún Tipo Estímulo Para La Acción Vinculado A Modificar Las Creencias En Torno A La Salud Y Ese Estímulo Está Pensado Como El Brindar Información Pensando Que Con Eso Vas A Cambiar Tu Creencia Y De esa Manera Vas A Modificar Tu Comportamiento Hay Un Segundo Modelo Que Está Basado En La Comunicación Persuasiva Y Que Es Muy Conocido Por Sus In 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 La Conocimiento Actitudes Y Prácticas Este Modelo Tiene Un Supuesto Detrás Y Es Que Las Actitudes Condicionan A Los Comportamientos Entonces Para Este Modelo Que Hay Que Brindar Información Que Sea Muy Veraz Muy Comprensible Orientada A Cambiar El Conocimiento Lo 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 Adotarían Nuevos Hábitos Y Por Lo Tanto Nuevas Prácticas Este Obviamente Que Una Sobreestimación Impresionante De La Capacidad De Los Medios De Comunicación Y Claramente No Se Tome En Cuenta Que La Actitud Es Uno De Los Factores Que Determinan El Comportamiento De Las Personas ¿Sí? Y Por Último Otro Modelo Conocido Como Modelo Precede Que En Realidad Es Considerado Modelo Para Planificar Intervenciones En Salud ¿Y qué Propone Este Modelo? Propone Una Guía Para Realizar Un Diagnóstico Epidemiológico Y Social En Ese Diagnóstico Se Trata De Identificar Necesidades Prioritarias En Salud De La Comunidad Se Busca Distinguir Factores Internos Que Predispongan Al Individuo Como Percepciones Experiencias Conocimientos Actitudes Prácticas ¿Cuáles Pueden Ser Los Factores Que Lo Hacen Posible Es decir Lo Vincula Con El Medio Ambiente Factores De Refuerzo Recompensa Castigo Que Pueden Influir En El Comportamiento Que Se Pretende Adquirir Incorporar Mira Laura Que hay Una Pregunta De Diego Que Me Parece Muy Interesante Que Dice Pregunta Si El Primer Modelo El Basado En Las Creencias De Salud Sigue La Idea Del Enfoque Anterior Claro Fíjense Que El Enfoque Anterior Está Hablando De Esa Relación Vertical Entre El Profesional De La Salud Y Los Destinatarios Y Este Modelo Este Enfoque Que Tiene Tres Modelos Centra En El Comportamiento Claramente Incorpora Un montón De Disciplinas Como Que Son Emergentes Históricamente Como La Psicología La Comunicación De Masas El Tema De La Planificación Pero Efectivamente No Cambia Ese Núcleo Donde Hay Alguien Que Sabe Y Otro Que No Sabe Y Que El Poder Está Desde El Lugar Del Que Acciona Es decir El Educador O El Comunicador Y En El Primer Enfoque La Persona Es Pasiva Y En El Segundo Enfoque La Persona Responde Estímulos Es decir Tiene Que Ver Con Un Modelo Más Tecnocrático Donde En realidad Se Supone Que La Otra Persona Es Manipulable Es decir Que Si Vos Le das Los Estímulos Correctos La Otra Persona Responde Es decir Es una Idea De Educación Donde El Docente O El Comunicador Tiene Que Presentar El Estímulo Más Adecuado Para Que El Otro Cambie Su Conducta A Partir De Ese Estímulo Pero También Está Pensando Que La Persona En Términos De Creación De Producción Es Pasiva Es decir Lo que Hace Es Adaptarse Si Por eso Está El Tema Del Cambio De Hábitos Y Cambio De Estil De Vida Porque Alguien Me Lo Dijo Porque Alguien Lo Comunicó Claro Y Efectivamente Este Último Modelo Si bien Amplía Los Aspectos A Considerar En Este Cambio De Conducta Como Les Decía Claudia Aún Así La Respuesta Que Se Espera O sea La Un Estímulo Educativo Que Espera Como Finalidad Un Cambio En El Comportamiento Es decir Que Hay una Idea De Ampliar El Diagnóstico En Este Modelo Precede Pero Igualmente La Respuesta Es Una Respuesta Educativa Ligada A Un Cambio En El Comportamiento Es decir Que Son Los Tres Modelos Centrados Fundamentalmente En Ese En Ese Aspecto Estos Tres Modelos Que Les Acabo De Mencionar Que Como Decíamos Parten De Este Enfoque Basado En El Comportamiento Tienen Siguen Teniendo Tienen La Concepción Del Proceso Salud Enfermedad Como Un Fenómeno Biológico Y Un Fenómeno Individual Y El Problema De Salud Está Centrado En El Individuo El Individuo Es El Que Tiene Que Modificar Su Conducta Para Solucionar Su Problema De Salud Y Hay Prácticamente Una Nula En El Caso De Los Primeros Modelos O Una Escasa Atención En El Caso Del Último Modelo A Las Condiciones Sociales Y Por Detrás De Estos Modelos Como Les Decía Claudia Recién Hay Una Concepción De La Educación Que Es Un Proceso Ver Claramente Vertical Autoritario O O O O O O O Individuo Tiene Que Aceptar La Información Y Modificar Su Comportamiento Para Mejorar Su Estado De Salud No Se Espera Otra Cosa Y Las Acciones Educativas Y Persuasivas Están Directamente Dirigidas Al Individuo Claramente Ponen La Responsabilidad En Su Salud No Tienen En Cuenta Nada Vinculado A Los Factores A Los Condicionantes O Determinantes Sociales Hasta Acá Vamos Bien Se Entiende Entonces Que Estamos Estamos Analizando Un Primer Período De La Educación Para La Salud Que A Su vez Tiene Dos Enfoques Este Primer Período Un Enfoque Más Ligado A Lo Informativo Y Prescriptivo Y Un Segundo Enfoque Más Ligado Al Comportamiento Con Tres Modelos Existentes Pero Cuya Finalidad Es El Cambio De La Conducta Y El Abordaje Del Proceso De La Enfermedad Es Un Fenómeno Biológico E Individual Coincidente También Si Lo Si Lo Comparamos Con Los Modelos Educativos De Transmisión Y Adiestramiento Que Los Vimos En Clases Anteriores Con Claudia Si No Están Perdón Desde El Comportamiento Estaría Relacionado Por Ejemplo Desde Los Aspectos Psicológicos Con El Conductismo Y El Adiestramiento Claro Exactamente Estos Estos Como vos Decís Gracias Por El Aporte Tienen Detrás Dos Teorías Del Aprendizaje Una Es El Conductismo Y Otra El Cognitivismo Que Por Ahí No sé Si Claudia Querés Esplayarte Un Poco Más En Esto Vos Que Seguramente Tenés Mejor Estos Temas Pero Si Es Así Como Decís Lucía Si El Conductismo Es Una Corriente De Aprendizaje Que Está Relacionada Con El Ejemplo De Pavlov Del Perro Y Del Condicionamiento Reflejo Entonces De Alguna Manera Se Empezó A A Aplicar En La Educación Que Determinados Estímulos En Los Destinatarios Producían Determinadas Respuestas Unilaterales Digamos Uno Hacía una Cosa Y Lo Que Pasaba Era Otra En realidad El Cognositivismo Es Una Versión Más Compleja De Esta Primera Teoría Cognitiva Y Empezar A Ver Respuestas Complejas O Distintos Tipos De Respuestas De Distintos Individuos Ante El Mismo Estíbulo Si Alguno Vio La película Ícaro Es Exactamente El Ejemplo Donde Hay Una Persona Mirando La Tortura Eléctrica Otra Y En Realidad Lo Que Van Averiguando Es Cuáles Son Las Distintas Reacciones Ante El Observador Al Que El Al Que Mira Con Respecto A Cuánto Tolera En Términos De Tortura A La Otra Persona Digamos En realidad Empieza A Ver El Cognitivismo Que Puede Haber Ante El Mismo Estímulo Distintas Respuestas Dadas Por La Situación Del Individu En Términos De Crianza Ética De Experiencias Anteriores De Aprendizajes Previos Pero En realidad Tiene La Misma Idea Donde El Docente Da Un Estímulo Y Va Tratando De Producir Determinadas Respuestas Digamos Que Es Una Idea De Aprendizaje Que Está Muy Ligada A Una Visión De Tienen Un Nivel De Respuestas De Libertad Ante La Construcción De Su Realidad Psíquica Limitada Digamos Que Son Manipulables En el Fondo Por eso Nosotros Somos Críticos De Esto Pero Fíjense Cuán Sesgado Está El Mundo De La Educación Alimentaria Nutricional De Estas Perspectivas Porque Se insiste Mucho En Todo Lo Que Es El Cambio De De Hábitos Saludables En Función De Determinados Estímulos O Determinada Información De De hecho En El Plan De Estudio Fue Toda Una Discusión Si Esta Materia Tenía Que Tener Algo De Las Plataformas Modernas En Los Celulares Donde Se Va Controlando Calorías Y Donde Se Va Controlando Que Se Comió En El Día Donde Ese Tipo De Aplicaciones Modernas Porque Digamos Nosotros Estamos Voliendo En El Tiempo Histórico Pero Este Tipo De Concepciones Sigue Apareciendo Donde En Realidad Se Cree Que Una Persona Porque Tiene Eso Le Va Traer Un Cambio De Hábitos Esto No Quiere decir Que Para Alguien Eso Sea Útil Pero Pensar Que Con Eso Se Va A Concretar La Pandemia De La Obesidad Hay Una Gran Lejanía Se Entiende Puede Ser Que Que Una Persona Que Ese Tipo De Estímulo Se Acorde Con Algún Nivel De Sus Experiencias Previas Bueno Le Sirva Pero Hay Una Distancia Grande ¿Cómo Es Que Se Llamaba La Plataforma Lauri Ya Me Olvide Ahora Bueno No No Me Acuerdo Bueno Lo Vamos A Recuperar Para La Verdad Que No Son No Son Este No Es Un Rubro En El Que Haya Indagado Este Por Obviamente Por Cuestiones De Ideológicas No Conozco No He Indagado Mucho En El Rubro Pero Bueno Si Lo Vamos a Pasar Entonces A Otro Período Completamente Diferente De La Educación Para La Salud Si hasta Aquí Estamos Bien Y Quedó Claro Vamos A Pasar Entonces A Un Segundo Período De La Educación Para La Salud Que Se Inicia Aproximadamente En La Década De Los 60 Y De Los 70 Y Está Muy Influenciado Por Nuevos Modelos Educativos Que empiezan A reconocer Que los sujetos Tienen un rol Activo En el proceso De enseñanza Y Aprendizaje Y Obviamente Que Parte Del fracaso De los modelos Anteriores Que están Erigidos Solo al Individuo Y a su Cambio De Conductas Y Y Y Este Modelo Se Piensa Que Es En La Estructura Social Donde Está El Tejido Causal De Los Patrones De Morbilidad Y Mortalidad Es decir Que Está Mucho Más Cercano Al Modelo Educativo De La Problematización Y Al Modelo De Salud A Las Concepciones De Promoción De La Salud De De La Salud Colectiva Hay Un Modelo Muy Representativo De Esta La idea es que Promover A partir De La Construcción Conjunta De Los Saberes El Desarrollo De La Conciencia Crítica Considerando Por supuesto Las Condiciones Sociales Desde Este Modelo Totalmente Contrapuesto O En Este Período Quiero Decir Totalmente Contrapuesto Al Período Anterior Se Piensa Al Sujeto Como Activo Se Lo Ve Como Poseedor Como Productor De Conocimiento Y No Como Reproductor De Información Y Entonces En Este Período Educar Para La Salud O El Concepto De Educación Para La Salud Está Mucho Más Ligado A Fortalecer La Autonomía Al Protagonismo De Los Sujetos En El Cuidado De Su Salud Y Mucho Más Vinculado Por supuesto Perdón Que Me Perde Cuando Veníamos Bueno Eso Fortalecer Autonomía El Protagonismo A Través De Por Supuesto De La Construcción Colectiva De Conocimientos Si bien Nosotros Estamos Hablando De Dos Periodos Volvemos Un Poquito Para Acá De Dos Periodos Que Se Iniciaron O Se Generaron En Épocas Diferentes Es Importante Ser Conscientes Que En La Actualidad Coexisten Estos Periodos En La Realidad No Es Que Uno Está Por Encima Del Otro Y El Otro Perdió Vigencia Sino Que Están Y Pensar En La Conceptualización De La Educación Para La Salud Cuáles Son Los Diferentes Conceptos Que Hoy Por Hoy Siguen Vigentes Fundamentalmente Nos Interesa Abordar Este Tema Por Dos Aspectos Por Un Lado Por La Práctica Educativa En Salud Es 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 Ustedes Tanto Como Yo También Somos Profesionales Educadores De Educadores De La Salud Conozcan Cuáles Son Los Modelos Que Se Utilizan En realidad Cuáles Son Las Concepciones Que Subyacen Estos Modelos Para Ver Después Cómo Vamos A En Todo Caso Pueda Ser Más Consciente De Sus Derechos Y Entonces En Función De Reconocer Esto Vamos A Poder Determinar Hacia Dónde Vamos A Dirigir Los Esfuerzos Como Educadores Y Cuál Va A ser El Rol Que Le Vamos A dar Al Educando Pero A su vez También Nos Interesa Abordar Este Tema Por Otro Aspecto Porque Nosotros También Estamos Siendo Formadores ¿Sí? De En Este Caso Educadores Para La Salud Entonces Nosotros Pensamos Que Tenemos Que Partir Desde Para Qué Para Qué Estamos Educando Para La Reproducción De Conocimiento O Para La Liberación Y En Función De Eso El Pensar Cómo Nosotros Vamos A Formar Futuros Profesionales En El Campo De La Educación Para La Salud Entonces Una Vez Más Les Presentamos Los Diferentes Modelos Les Decimos Que Están Vigentes En La Actualidad Que Es Importante Poder Reconocerlos Poder Saber Cuáles Son Las Concepciones Cuál Es La Idea De Hombre De Sociedad Que Tienen Detrás De Salud Cuál Es La Idea De Salud Cuál De Educación Que Tienen Detrás Estos Modelos Para Después decidir De Manera Consciente Y Crítica Desde Cuáles De Estos Modelos Nos Vamos A Parar A La Hora De Hacer Educación Para La Salud De Dejo De Compartir Aquí Estoy Como Estuvimos Hasta Aquí Como Anduvieron Quieren Que Volvamos Sobre Algo De Lo Que Vimos Quedaron Claro Los Dos Periodos Este Cada Uno Con Bien Contrapuestas Como Como Estuvimos Como Estamos Algo Con Lo Que Lo Quieran Relacionar De Los De Los Conceptos Que Ya Vimos Hasta Acá Algo Que Les Resuene Del Trabajo Que Hicieron Para Esta Clase Diego Clau Quieren Sumar Algo No Básicamente Explicarles Que Lo Que Nosotros Creemos Que Las Prácticas Sociales Es decir Dentro De Las Prácticas Sociales Hablamos De La Educación De La Salud Del Trabajo Comunitario Nosotros Creemos Que Todas Estas Visiones Históricas A Través Del Tiempo Y Encontrar Rastros De Cada Una De Estas Visiones En Las Prácticas Actuales Nos Permite Como Decía Laura Ver En Qué Lugar Queremos Pararnos Nosotros Nos parece Importante Porque Uno En Estas Prácticas Sociales Puede Trabajar Para La Reproducción Social Para Que La Estructura Social Injusta Que Estuvimos Viendo Y Que Trabajamos Con Clisberg Se Mantenga Igual O Uno Puede Ser A Gente Con Sus Prácticas De La Transformación Social No Es Que Cada Vez Que Hagamos Una Tarea Educación Para La Salud Vamos A Cambiar El Mundo Pero Pero Si Vamos A A Que Haya Sujetos Ciudadanos Grupos Comunidades Con Mayor Nivel De Conciencia De Por Qué Les Pasan Las Cosas Y Cuáles Las Causales Y Cuáles Son Las Cosas Que Hay Que Hacer Para Que Eso No Suceda Más ¿Sí? No Es Lo Mismo Repartir Alimentos En Una Emergencia Alimentaria Como Estamos Ahora Que Entender Que Esos Alimentos Tienen Que Ser Estructurados Por El Estado Como Un Derecho Porque Somos Ciudadanos En Un País Donde No Hay Escasez De La Producción De Alimentos No Es Lo Mismo Leer Las Últimas Noticias En Términos De Por Qué Es Importante Que Los Trabajadores Los Productores Y El Estado Tengan Participación En La Exportación De Alimentos Y La Comercialización De Alimentos Si Uno Piensa En Este Tipo De Modelos ¿Sí? Qué Queremos Lograr Con Una Participación En El Mercado De Alimentos Queremos Que Efectivamente Esos Alimentos Sean Accesibles Para Todos Los Que Necesitan Esos Alimentos A Precios Justos Y Que Cada Uno Que Produce Reciba Su Precio Justo Entonces Todo Este Énfasis Que ponemos En que Ustedes Entiendan Cuál Es Las Distintas Perspectivas Tiene Que Ver No Para Que Ustedes Adopten La Que Nosotros Creemos Que Hay Que Adoptar Nosotros Tenemos Una Posición Tomada Y No La Ocultamos Sino Para Que Ustedes Sepan Con Claridad Dónde Están Parados Cuando Hacen Prácticas Educativas Prácticas Comunicacionales Como Futuros Nutricionistas Y Definen Lineamientos De la Política Alimentaria ¿Sí? No Es lo Mismo Entregar Alimentos Desde Una Perspectiva Conductista Donde En realidad Lo Que Se Espera Es Que La Gente Se Lleve Es Alimentos Y Cocine De Acuerdo A Lo Que Nos Le Dijimos Que Distinto Es Entregar Alimentos Desde Un Lugar De Que La Gente Se Organice Colectivamente Para Poder Cocinarlos Para Poder Intercambiar ¿Sí? Digo Para Relacionarlo Con Algo De Lo Que Ustedes Decían Hoy En La Producción De Materiales Cuando Los Chicos Decían Bueno Empezamos A Ver Que El Tema De Decir Lléveselo A Su Casa No Es Lo Mismo Que Llévese Un Plato De Comida Caliente Porque Está Tendiendo A Otras Condiciones Sociales Y Está Creando Empatía Con El Otro Entendiendo Que El Otro No Tiene Las Mismas Condiciones De Vida Entonces Estas 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 Tienen Tienen Efectos En Nuestras Prácticas En Cómo Planificamos En Cómo Que Es Lo Que Vamos A Avanzar La Vez Que Viene Vamos A ver Cómo Estas Perspectivas Tienen Consecuencias En Cómo Uno Da Una Clase O Arma Un Taller Para Los Destiratarios Desde Esos Distintos Modelos Cuando Uno Habla De Prácticas Está Pensando Siempre Que Hay Una Teoría Una Ideología Que Guía La Acción Lo Que Nosotros Queremos Trabajar Con Ustedes Es Que La Acción Que Hagan Sepan Con Claridad Cuál Es La Teoría O La Ideología Que Está Atrás De Esa Acción ¿Sí? Por Eso Se Habla De Prácticas Las Prácticas Están Hablando De Una acción, pon atrás una teoría o una ideología que las guía. Y con esto mismo que dice Claudia, le vamos a pedir que pensando en esto, en cuál es la ideología, cuál es la intencionalidad que perseguimos en el acto educativo, les vamos a pedir que lean la guía de dispositivos de intervenciones de educación para la salud de la RIEPS, pensando en que cuando elijan, cuando se elija, cuando se seleccione, cuando se piense en una intervención en educación y comunicación para la salud y se piense en la utilización de un dispositivo, lo fundamental va a ser que pensemos, no, en cuál dispositivo me siento más cómodo, si en una charla, si en un taller porque es más canchero, o le digo taller porque suena más lindo, o si me gusta más la charla o en la sala de espera o el folleto o el cartel o lo que sea, sino que lo que va a ser más importante va a ser cuál es la intencionalidad que yo persigo al poner ese dispositivo en práctica. En el caso nuestro, digamos, desde la postura que uno tiene, va a ser intentar promover la autonomía de las personas, que sean conscientes y que puedan ver cuáles son sus determinantes y condicionantes de la salud, que se empoderen y puedan problematizarlos, reflexionar y poner en práctica, si fuera necesario, modificaciones para mejorar su salud. Entonces, pensando en todo esto, es que les vamos a pedir que lean de manera consciente esta guía de dispositivos, que a su vez también, si tienen fresco lo de hoy, les va a resultar muy, muy llevadero leerlo y le va a ejemplificar muchísimo. Ahí se las muestro, ya Diego se las mostró la vez pasada. Esta es la guía de las que estamos hablando, van a ver que tiene un poco de lo que yo estuve trabajando hoy de los conceptos de educación para la salud, y después acá empieza a hablar de cuáles son de los dispositivos, define qué es un dispositivo de intervención en educación para la salud, y más adelante van mencionando cada dispositivo con sus características, sus usos, los roles, los lugares, ahí tienen por ejemplo el taller, la charla informativa, la sala de espera como un dispositivo que es muy utilizado en los efectores de salud, qué más tiene, en el juego teca, bueno, tiene muchísimo, muchísimo, un material muy interesante para leer, por ahí traten de no demorarse en leerlo para que lo puedan relacionar con todo lo que vimos hoy. Bueno, de mi parte estaríamos, no sé si Diego, Clau, quieren agregar algo más, quieren preguntar algo, quieren comentar algo en función de lo que estuvieron trabajando para hoy. De mi parte, simplemente marcar el hecho de que nos resultó muy interesante las producciones y las distintas versiones que pudieron encontrar de lo que generalmente uno piensa que es un material de comunicación, en función de ser muchas veces un usuario o un receptor de la comunicación en ese sentido. Y que, digamos, que siendo claro en esto y optimista, me parece que tomamos un muy buen punto de partida para generar buenas producciones para más adelante. Nada más que eso. Muy bien. Bueno, no sé si, Clau, algo más, o ya estaríamos por hoy. ¿Le subimos las actividades al campus en el transcurso del día? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda o algo? Bueno. No. No, no, dicen por acá. Muy bien. Bueno, matecito de tele, mandarina y al sol. Girazoles. Mandarina, girazoles y apoyar la pared en el sol. Ay, qué lindo, bueno. Bueno, entonces, queridos y queridas estudiantes, nos vemos, ¿eh? Seguimos, sígan, síganos por el campus, nos vemos. Chau, chau a todos. Chau, buen finde. Chau. Chau.